¿Qué te puedo decir? Es tu decisión Si te quedas conmigo o de plano me voy Si lo que hemos pasado lo has dejado olvidado Vivirás el presente tal vez en otro ambiente No te puedo forzar a intentar nuevamente Algo que no se quiere Mejor hablarlo de frente ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si tal vez yo en tu vida estoy ausente ¿Para qué darle vueltas a este asunto? Mejor llegar al final y marcar el punto ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si me voy no tendrás ningún pendiente Si te vas pues que tengas buena suerte Y si esto ya se ha acabado No quiero volver a verte Si lo que hemos pasado lo has dejado olvidado Vivirás el presente tal vez en otro ambiente No te puedo forzar a intentar nuevamente Algo que no se quiere Mejor hablarlo de frente ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si tal vez yo en tu vida estoy ausente ¿Para qué darles vueltas a este asunto? Mejor llegar al final y marcar el punto ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si me voy no tendrás ningún pendiente Si te vas pues que tengas buena suerte Y si esto ya se acabó No quiero volver a verte No quiero volver a verte